¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Flor, Sol, Lola, Turco, Quito, José Antonio, un fuerte aplauso para ellos, Matías, Pablo, hay un gran equipo que nos acompaña. Todos los que hacen el esfuerzo de montar esto cada noche y luego los que se quedan, además, que tienen el trabajo. También un aplauso para ellos, por favor. Bueno, Mara, aquí está la banda, un fuerte aplauso. A la guitarra eléctrica y acústico, un fuerte aplauso para Mara. A las teclas, al piano, un fuerte aplauso para Loza. Nuestra bajista, al bajo, un fuerte aplauso, Pepe Curioni. A la guitarra eléctrica y acústica también, un fuerte aplauso para François Legofi, vamos. A la guitarra eléctrica y acústico. A la guitarra eléctrica y acústico. A la batería eléctrica y acústico. Es que no se puede comparar, compadre, Am, am, ey. A la radiación musical, a los teclados, a los coros, al cajón flamenco, al salsofón, a lo que de ese, mi primo Domínguez Carrasco y el aplauso más fuerte de la noche para la ciudad de Málaga Bueno, vamos a dejarlo aquí, ¿no? Yo sabía que aquí no iba a ser fácil ¿Hacemos otra? ¿Hacemos una más por lo menos? Un poquito de rogar, ¿no? Un poquito, nos ponemos facilones ¿Eh? ¿Otra? Yo voy a decir una cosa y es verdad, yo no sé ustedes pero a mí se me ha hecho cortísimo Ya estamos acabando No me busquen Dicen que empezamos otra vez Yo empiezo Bueno, voy a cantar una cosita de aquí para Málaga No me pero no No me pierdo No, no, no No, no, no No meきたhehe José No